muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal y ahora sí después de un retraso de casi llamémosle 12 15 casi un día completo en la beta cerrada no hay contrato parece de NDA ya que ha sido una compra anticipada por lo tanto tenemos tenemos el juego abierto para poder ver que lo que trae o lo que va a ir trayendo vale vamos a ver primero está ahora mismo una beta cerrada en el cual yo he pillado el founder pack vale siempre se puede subir un poquito a alguna de las dos versiones pero en principio yo quiero tantear el juego y luego ya veremos qué hacemos a ver si creemos o no que puede tener o no futuro porque lo mismo el juego no tiene futuro como los últimos que estaba apoyando que la verdad que han acabado como el culo vale así que aquí explica un poquito el tema de la beta esto aparece que hay diferentes equipaciones diferentes poderes para equipar y un pase de batalla pero creo que está activado pero no lo sé así que vamos a probarlo ahora también vamos a hacer una partida y vamos a ver qué tal story story perdón habían dicho habían dicho que iban a regalar iban a regalar 50% iban a regalar al 99% por el fallo un personaje pero yo creo que no lo tengo voy a tener que poner un ticket vale porque porque tenía un 99% de de rebaja en no sé si va a ser en un héroe vale no sé si era en un héroe vale está operativo en oria puede ser efectivamente oria está un 99% rebajada vale por si quien quiera comprarla ya veremos a ver qué hacemos vale ahora mismo simplemente vamos a vamos a ver pase de temporada bueno que trae moneditas y tal así que vamos a poder comprarlo los héroes que trae de daño support y tanque de toda la vida y vamos a jugar no vamos a esperar más vamos a ver qué tal es una primera partida qué tal se siente el juego cuatro minutos loco de cola bueno pues probablemente yo os cortará el vídeo y os lo pondré cuando cuando encuentre partida vale bueno pues ha encontrado ha encontrado antes de lo que esperaba vale porque me ponía cuatro minutos y la verdad que hemos encontrado antes así que por ahora bien vale voy a intentar y damas tengo azari o tengo shade vamos a ir con shade por ejemplo vale beko creo que es el nuevo héroe no estoy muy puesto todavía porque he seguido el juego pero para no hypearme mucho he dejado de seguirlo durante un tiempo entonces entonces no me he centrado en los héroes ya iremos conociendo los héroes conforme vayamos jugando bueno si os gusta contenido de evercore héroes podéis darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y si el juego tiene interés o si el juego parece interesante traeré básicamente alguna pequeña guía o mostraré diferentes héroes o partida con diferentes héroes vamos a ver cómo evoluciona el juego porque ya os digo ahora mismo simplemente he dado el pack de 20 de 20 euros que creo que me otorgaba un pase de batalla y tal vamos a ver cómo es la subida de experiencia vamos a ver cómo es un poco todo básicamente los primeros pasos impresiones y tutorial de evercore héroes y bueno tengo ya ganas de hay sistema ping vale ahora mismo está todo bloqueado hay varias monedas entiendo vale talentos que vendrán saldrán después de la beta también diferentes poderes que habrá que desbloquear vale let's do this thing vamos a ver vale tenemos hay party no sé si la he liado espero que no espero que no la haya liado caemos y no caemos y no hay audio como tal no hay what como de nuevo ah vale botón secundario vale 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 no me raye de verdad vale genera teleport daño físico vale a la e vale me tengo que me tengo que por qué no me está tirando tío por qué no me está tirando nada por qué no me está tirando la habilidad la e tío no me está tirando tío no me está tirando la e tío no lo sé que tenemos que ir tenemos que ir a vale y aquí tenemos que ir a por algún a por algún enemigo vale es un es un MOBA pero es un PvP es un PvP en el que vamos a tener que ir todos contra la máquina vale es la primera vez me muero vale ahora sí me está si me ha tirado la habilidad eh eh tiene sanación what the fuck mátalo vale ahora sí me está tirando la habilidad es que antes no me la estaba tirando tío bueno estoy lentísimo vale voy a reventar a ese tío voy a reventar a este tío me está rayando ahora mismo hacemos muy poco daño tío me da igual que me haga daño tengo que reventarle antes de que acabe el equipo contrario vale hay que ir abriendo entiendo que hay que ir abriendo todo el mapa nosotros vamos los últimos los terceros no estoy entendiendo no entiendo el sistema muy bien de juego me revienta alguien cura a ver si alguien cura para mí me va muy bien uf uf me revienta es muy bueno porque cuando cuando la la cuando estoy a punto de morir la pantalla la pantalla se pone en roja vale vamos a por la araña ¿no? entiendo ¿no? ahora mismo parece que vamos a un tercero no sé qué está pasando tío ahora es que tienen que atacar como a nuestra figura ¿no? como a nuestro ¿me matan? ¿y mis compañeros tío? se la buffan ¿no? mis compañeros ¿no? entiendo entiendo que a mis compañeros les doy igual gracias compañeros no podemos irnos no podemos irnos vale vale nuestro vercore entiendo que es el verde vale vale no he cogido nada esta vez tío ni idea me debería de ir me debería de ir tío me debería de ir claro me debo de ir para acá con mis compañeros tío ¿qué es mi compañero? what the fuck hay que reventarlo tío vale tercer puesto vale ahora parece que si hemos ganado algo lo que pasa que yo ahora mismo estoy un poco perdido porque no termino de encontrar si puedo comprar si no puedo comprar ahora sí vale es como la compra ahora ¿no? vale estas son cosas que tengo ya me gustaría que hubiera algo automático sería lo suyo vale vamos a poner vale ya estamos full entiendo vale cinco cositas de habilidades vale y ahora hay que proteger entendemos también hay que proteger el hay que proteger el el vale bueno ni de coña tío hay que reventar a ese hay que darse prisa vale vale más o menos hemos defendido algo vale es que se curan muchísimo tío what the fuck hay muchísima gente ¿cómo defendemos esto tío? es imposible es una locura tío joder hermano vale ha muerto ha muerto el otro y al morir el otro se acaba nuestro evento como tal el primero que se lo hubiera destruido al primero que se lo hubiera que se lo hubiera roto entiendo que al primero que se lo hubiera roto el el al primero que se lo hubiera roto el 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 cristal hubiera sido eliminado vale puedo comprar más pero ahora mismo no tengo dinero y puedo vender y tal vale hay que ir hay que irse haciendo un poco con con las diferentes habilidades dinerito vale vale está entretenido cuanto menos si es verdad que la dinámica la dinámica vale a mi no me está dando una mierda tío no sé que coño está pasando vale allí hay una exclamación que buena cura esa tío el cura en área esa es de puta madre que la mierda aparece tantos enemigos que muchas veces no sabe uno ni dónde está tío tiene que estar caído que está caído voy para allá hostia me ha turdido vale vale vámonos básicamente básicamente el juego son mini eventos en el que al final sucede un evento muy grande sucede sucede un evento muy grande en el que ya sí tenemos que ponernos todos un poco en la batalla final en la batalla final es donde empieza el 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 jugador contra el jugador contra jugador básicamente en la batalla final sobre todo me muero me mata me revienta me han cogido por otro lado y me han dejado vendido me han cogido por otro lado y me han dejado vendido que me vale por aquí también a ver si alguien me da una curita si no me da curita estoy frito vale estoy ya está listo vale objetivo completado 20 de experiencia cada 10 segundos vale 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 y ahora ya hay algo de fuego abajo que tenemos que entiendo que tenemos que ir ¿no? ¿qué es esto? hay que ir para abajo ¿no? ¿por qué no me está cogiendo tío? ¿por qué no me está cogiendo el mapa ahora mismo? creo que va mal eso creo que va mal no me estaba cogiendo quería ver el mapa abajo a ver que había y no me lo está cogiendo como LOL ah vale hay un hay un algo especial tío vale 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 bueno lo mismo es que no quiero tampoco el evento empieza ahora entiende ¿no? cuando llega el tiempo ¿no? vale perfecto y ahora toca pelear abajo y arriba vale vale Vale, seguimos En cuanto Ahora mismo pego viajes Que flipas Ahora mismo pego Dale, ha da guapa, guapa Vale Segundo place No, estamos primero Por arriba, ¿no? Entiendo Entiendo que vamos primero ¿Puedo subir de nivel? No No lo entiendo, tío No, puedo comprar lo mismo Pero no sube de nivel Bueno, venga Ahora después Ahora después Intento modificar otra cosa Pero Vale Está guapo, tío Pero Hostia Es complicadillo, ¿eh? Hay que encontrar una buena build Hay que hacer cositas No me puedo salir de ahí, tío Vale Esta zona más o menos La tenemos Voy para atrás, tío Vale El Evercore Es como la gema principal Digamos Está repuesto, tío Está fortaleciéndose Hay que ir cubriendo Hay que ir cubriendo Hay que ir cubriendo Me tengo que mirar de aquí Me mato, me mato, me mato Uff Hay que ir para atrás Hay que ir para atrás Hay que reventar a eso, tío Hay que ir al ceprisa, tío Estamos en la mierda Voy a matar al grande Estamos fritísimo, ¿eh? Buah, chaval Hemos sobrevivido De milagro Ahora es cuando tenemos que jugar Por lo visto Jugador contra Bueno, equipo contra equipo Ahora es el momento Esto lo puedo vender Vale, pero me devuelve muy poco dinero, tío No debería haberlo vendido Vale, y ahora Ahora, ahora, ahora Y los otros están en el otro lado Qué bueno, joder Los otros están en el otro lado Buenísimo, tío Bueno, hay que tener cuidado Ahora hay que eliminar también a los pequeñitos Me ha congelado, tío Me cago en la leche Ayudadme Ayudadme, loco No me ayudan, tío Es congelarme, Gamone ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Qué hacemos? ¿Están esperando que aparezca de nuevo o qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso que es? What the fuck? Es muy guapo, tío. Lo que no sé yo es cómo van a enfocar el tema competitivo. No me quiero congelar, tío. Vamos a punto, ¿eh? ¿300 solo por victoria? Poquitos puntos, me parecen, ¿eh? 300 de experiencia. Vale, me he divertido. Vale. Perfecto, vamos a ver cómo lo hemos hecho. 500.000 de daño. 6.000 y pico de escudo. Esta gente no ha cogido nada. What the fuck? Yo quiero pensar que no eran bots, tío. No, no tienen pinta de bots. No tienen pinta de bots. Voy a dar el play again, pero yo no quiero play again. Porque ya hemos visto el juego. La verdad que el juego es bastante interesante. Vamos a ver el pase de temporada. Vale, sí va subiendo. Muy poquito, porque una partida solo, después de haber estado tranquilamente media hora jugando, 300, va a ser una auténtica locura subir el pase de batalla. Eso creo que deberían de cambiarlo. Pero la verdad que el juego me ha parecido bastante interesante. Está bastante curioso. Y yo le daré un try a ver cómo va evolucionando. Ya os le iré enseñando la evolución. Si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis. Y voy a seguir teniendo contenido de Evercore, ya que he pagado la versión. Y bueno, lo dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.